El alza en los precios de los combustibles es un tema complejo y que inquieta cada vez más a la población. En la región de Los Lagos y provincias como Palena, los valores han sobrepasado los límites haciendo la vida más compleja para sus habitantes. Pero a nivel país, el problema se repite y por eso en la Cámara Baja se decidió dar un paso más para frenar el alza sostenida. Lamentablemente pasó lo que tenía que pasar. El aumento del precio de las benzinas tocó el bolsillo de los santiaguinos. Y es por eso que hoy día en la Cámara de Diputados y Diputadas hemos debatido sobre un proyecto que hemos aprobado que busca congelar el alza de los precios sostenidos de los combustibles. Nosotros en la Cámara de Diputados hemos denunciado constantemente las tarifas y los precios que sobrepasan los mil pesos hace bastante tiempo en nuestra región. Hoy aprobamos este mecanismo de congelamiento de los precios de los combustibles pero lo hemos pedido también al Ministro de Hacienda que podamos abordar la realidad que vivimos en la región de los lagos. Entendemos que en la próxima reforma tributaria y en una mesa de trabajo a la cual vamos a ser invitados y que ya anunció el gobierno, vamos a poder discutir este tema. Bernales agregó que lograr estabilizar el precio de los combustibles es sin duda una buena noticia. Sin embargo, recalcó, hay que seguir avanzando porque existen otras metas que cumplir. Impulsando políticas de largo plazo que permitan rebajar el precio de los combustibles y que beneficie directamente a los vecinos más perjudicados hoy día que se encuentran en nuestra región y sobre todo en zonas extremas. Un primer avance en un tema complejo y que afecta a la economía nacional. Ahora la propuesta pasó a segundo trámite en el Senado. Para así extender la cobertura del mecanismo de estabilización vigente de modo que pueda amortiguar la volatilidad de los precios internacionales debido a conflictos como la guerra en Ucrania.